¿Qué pasa chicos y chicas? Bienvenido a este pedazo de vídeo, ¿vale? En donde hoy os voy a enseñar a tunear Elysia al máximo, ¿vale? Para que nos de 1,8 millones, ya que hay mucha gente de la que tiene dudas y tal Que le da 1,7 o algo Antes que deciros, en Play 5, ¿vale? No daría 1,8 Aquí se queda muy cerquita el 1,8 Pero no, da igual, ¿vale? O sea, no varía mucho Entonces hoy os voy a enseñar a tunear al máximo Elysia, ¿vale? Como ya hice con la moto, ¿vale? Con la de Adbike Tenéis el vídeo con el canal, ¿vale? Por el canal Que nos daba 1,4 millones, una cosita así Así que bueno Haced lo mismo, ¿vale? Ya sabéis que el truco de duplicar coche está pegando muy fuerte También lo tenéis por el canal Así que ir a verlo chicos Ir a ver el truco para que forreis de dinero, ¿vale? Que es muy fácil y muy sencillo Así que nada, vamos a pedir el Elysia, ¿vale? Yo tengo casi todo al máximo Me falta algo, así que ya de paso lo tuneo Lo termino de tunear con vosotros y tal, ¿vale? Así que nada, aquí pedimos nuestro Elysia Cromadito Y todo eso, ¿vale? Así que vamos a entrar al Elysia Y ya sabéis que Que lo tenemos que tunear en Arena War Muy importante, tenemos que tener el taller Porque si no En los Santos Customs No nos dejaría entrar con el coche y tal Así que ya sabéis Es el único requisito Tener el taller de vehículos Para poder tunear el Elysia Así que ya sabéis, ¿vale? Entonces entramos por aquí con el Elysia Y chicos Una cosita que os quería decir Ya No sé si habréis visto Los horarios, ¿vale? Pero Os lo digo por aquí, ¿vale? Ya aprovecho Lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿vale? Cuatro días a la semana Va a ser de Diez a doce, ¿vale? Si no recuerdo mal Diez a doce de la noche Hora Española Así que ya sabéis que os espero A todos por allí, ¿vale? No sé si habréis visto el El La fotito En mi canal de Instagram Y tal Os invito a que vayáis a verla Y lo tenéis todo Mejor simplificado y tal Pero Lo digo por aquí, ¿vale? En Twitch De diez a doce, ¿vale? Por la noche Vamos a empezar la semana que viene Porque esta la tengo Muy, pero que muy ocupada Y no Es porque me la queda de descanso Es que la tengo muy ocupada, ¿vale? El fin de no voy a estar Me voy Unos días a hacer Por eso mismo lo digo, ¿vale? Y no voy a poder hacer Viernes ni domingo directo Entonces, pues no voy a hacer hoy Hoy día miércoles Para nada, ¿vale? Entonces Aquí empezaríamos, ¿vale? Y tendríamos que tener Los frenos, ¿vale? Los últimos Los de carreras El potenciador El último Los frontales Los últimos, ¿vale? Para choque frontales El último Los traseros Los traseros También, ¿vale? Aquí tenemos algunos Pero los traseros ¿Vale? Los últimos Los pinchos Y tener La protección esa, ¿vale? Y la jaula colchada De carbono Muy importante, ¿vale? Porque ya sabéis Que las otras son carillas Pero estas son las últimas El motor al 4 La salida futurista ¿Vale? También hay que tener El último Y luego nos vendremos A los guardabarros ¿Vale? Lo que hay que tener El último Y esto, ¿vale? Lo de la calandra También Lo último Todo lo último ¿Vale? Lo que va a ver más caro El capo Que yo no lo tenía ¿Vale? El de ventilador También Ahí A guste cada uno Si preferís que os quede Que os dé Por ejemplo 50.000 menos Aquí veis Os enseño Los claxons Por si le gusta Algún y tal Pero es este, ¿vale? De 90.000 es más caro Lo que os iba comentando Vosotros seguir pillando ¿Vale? O sea, la luz ultravioleta Eso Vosotros lo vais Que os quiero comentar Que queréis que Os salga por menos El coche Que al venderos de menos Un poquito menos Y os quede el coche Guapísimo, ¿vale? Pues a quien le guste eso Que lo haga, ¿vale? O sea No tenéis por qué No tenéis ninguna obligación De tener Todas las mejoras Al máximo Y nada O sea, si queréis que Os salga por menos Y tal Y tenerlo a vuestro gusto Pues lo podéis hacer ¿Vale? O sea, eso ya Como cada uno prefiera Yo prefiero tenerlo al máximo Y que me dé más dinero ¿Vale? Así que Eso era lo que os quería comentar Vale Entonces Las ruedas suelen dar Un poquito igual Lo más importante Es tener lo de los Los neumáticos Antibalas y tal Yo tengo las de Venice Pero eso, ¿vale? Lo importante es tener Lo más importante Neumáticos antibalas Y tener O el Atomic este O la línea blanca retro ¿Vale? Yo tengo la Me ha dejado la línea blanca retro Joder, no sé hablar Porque me gusta más A mi gusto, ¿vale? Luego el Turbo También al máximo Todo, ¿vale? Suspensión de carreras Alerón grande Los faldones Y aquí os enseño Cuánto me daría De momento ¿Vale? Luego se me quedan 1,9 Cuando lo mejor Y tal Pongo toda la pintura Acabados y demás Y aquí en la pintura Hay un gran dilema Ya Como os he comentado ¿Vale? Hay colores Que quedan guapísimos Quedan brutales Pero yo ya os he dicho Que voy a pillar El más caro, ¿vale? Este que vale 12.500 El morado chillón, ¿vale? Que es el que más renta Y tal Y el color secundario Igual, ¿vale? El color secundario Voy a pillar un blanco Aunque me dé menos Porque, bueno Me gusta mucho más ¿Vale? En vez de tener todo morado Luego tendríamos El color de la tapicería ¿Vale? Que le voy a meter Un morado ¿Vale? Lo que más vale Y Para los El tema de los acabados Vamos a meterle el verde animal ¿Vale? También queda muy guapo Y es lo más De lo más ¿Vale? Es lo más caro De todo, ¿vale? La matrícula también Importante Eh, bueno Ahora vamos con la matrícula Eh, ahí está, ¿vale? Eh, tenemos que tener La que vale 600 Os he dicho Que a guste cada uno ¿Vale? Y en las armas Eh, también chicos El mortero cinético Suma bastante El mortero cinético Suma bastante Que queréis tener Placa fantasma Como vosotros Veáis, ¿vale? Pero el mortero cinético Suma bastante Si podéis tener Placa fantasma Y el mortero Puesto encima ¿Vale? Pero ahí ya A guste cada uno Así que nada chicos Esto ha sido todo ¿Vale? Espero que Os haya encantado Que vuestro iso De un 800 Eh, se me ha olvidado deciros Que en Altas plataformas Es el color camaleón ¿Vale? Así que nada chicos Espero os haya encantado Dados like Suscribiros para otra Y nada chicos Adiós Adiós Veintensión Veintensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!